¡Nosilla, que merendilla! ¡Nosilla, que merendilla! ¡Niña, la nosilla, venga! ¡Hola a todos! Yo soy Willow y este es un nuevo vídeo de este canal. Y hoy os traigo algo muy diferente, que es un haul. Esta palabra tan rara, pero tan famosa. ¡Me manchó! Se ve, ¿verdad? Se ve un montón. ¡Joder, qué palo cambiarme ahora! Hoy os traigo un vídeo muy diferente. Un vídeo que nunca he hecho en el canal y ni siquiera entiendo por qué. Pero hoy las cosas cambian. Porque hoy he decidido hacer un vídeo de estos. Esos vídeos que tanto veo y que nunca hago. Pues hoy esta tendencia va a cambiar. Porque hoy lo voy a hacer. Hoy Cindy's Willow es Cindy is Natural. Así que vamos a empezar. No sé si sentarme o así hacerlo de pie. No sé, me siento como más motivada y con energía de hacerlo de pie. Así que vamos a quedarnos de pie. Pero sin movernos tanto, porque entonces nos vamos a cansar. Me va a entrar el calor. Y vamos a empezar a sudar. Así que... ¡Calmada! Vale. ¿Cómo os habréis dado cuenta en vuestra cara, en la mía, en la de tus padres y de tus primos? Bueno, en la de tus padres no lo sé ya. ¿Qué es eso? Hay manchas extrañas en las paredes que me hacen pensar en bichos. Yo no sé por qué. Bueno, que me enrollo con las persianas. Pero es que peor que las persianas. Con esas persianas que te compras y se enrollan todas. Pues peor que eso. Bueno, pues como decía. Como os habréis fijado en muchas de las caras de las personas humanas que somos. Muchas personas tienen granos en la cara. Acné. En mi caso, yo tengo acné hormonal, pero de la hostia. Las hormonas a mí me hacen... ¡Pah! 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 Y me revientan. Y en la cara se nota. Pues la verdad es... Pues la verdad es que llevo comprando en esta tienda más o menos unos dos años. Pero me he puesto en serio realmente como hace seis meses. Es esta tienda de aquí. Se llama Agomazon. Es francesa. Yo lo digo en español. Aromazon. Parece Amazon, pero remasterizado. Y básicamente es una tienda muy barata de productos muy naturales. Me gasto unos 50 euros cada tres meses en productos. Que ahora os voy a enseñar. Porque la verdad es que me van genial. Es un resultado que... Que... Yo no sé vosotros, pero yo aquí, Cindy presente, se ha comprado todos los productos existentes en la farmacia. Y nada ha funcionado. Yo os puedo decir que estos productos a mí me encantan. Me funcionan. Son naturales. No tienen toda la mierda. Con perdón. Que tienen los otros productos de las farmacias. Así que estoy muy, muy, muy feliz de poder presentar unos productos baratos, naturales y encima eficaces. Pues, como os decía, todo viene de esta tienda de aquí. Solo es online. Me parece que hay una tienda física por ahí perdidos en París. Pero como no vamos a ir hasta ahí, pues quedémonos en la zona online. Ups. Así mejor, ¿no? A ver si habéis venido a mi casa a intentar robarme las cosas, ¿no? Mmm... Vamos a hacerlo así. Yo os voy a enseñar los productos según me los voy poniendo. Lo primero que yo hago por la noche es desmaquillarme. Porque es súper importante desmaquillarse. Pues os digo ya que la mejor manera de desmaquillarse para mí son los aceites vegetales. En este caso yo me he comprado el aceite vegetal de aguacate. Realmente te hace falta dos gotitas de nada para sacarte todo el maquillaje. Este te saca el maquillaje todo de la cara, de los ojos, del alma, sin pecar y te lo saca en nada. Yo os dejo por aquí mi preciosa cara desmaquillándose. Esto no debería salir a la luz, pero bueno, yo lo hago por vosotros. Después lo que hago es limpiar la cara para sacar los restos del aceite vegetal que no sale con el agua. Utilizo jabón de Alepo. Creo que se dice así en español, es que está todas las etiquetas en francés y me cuesta traducir. Esto es jabón de Alepo totalmente natural con 15% de aceite de laurel, que es genial para los granos. O sea, es lo más... lo más top. Y va bien para lavarse la cara, para lavarse el cuerpo, para lavarse las manos e incluso para los hombres. Si tenéis novio por ahí que os roba los productos a escondidas. Como mi novio. Se puede afeitar con esto, es como la base de afeitarse. Pues ojalá pudierais leer la etiqueta, tampoco voy a hacer leer aquí, pero todo lo que tiene es natural. Todo, 100% natural, es que es en serio. Y os voy a dejar los links abajo de todos los productos para que vayáis a ver. Es que de verdad, esto parece una colaboración, pero es que no. Pero es que me cuesta creer que productos tan naturales sean tan baratos. Pues me lavo la cara con esto y luego voy frutti frutti con una esponja con Jack. No sé cómo se dice en español, pero tiene que ser algo parecido a con Jack. Vale, después lo que hago es refrescar y tonificar la cara y sacar los restos de lo malo que tiene el agua del grifo con un hidrolato. Por la mañana me pongo el hidrolato de limón. Es tonificante y purificante y lo que hace es aclarar la cara. Para la gente que tiene acné como yo, seguramente tendréis marcas de acné. Pues esto te va borrando las cicatrices poco a poco y doy fe por mis gatos, que es totalmente real. Y mira que he intentado mil productos, pero esto es lo único que a día de hoy puedo decir que me está borrando las marcas de acné. Y después de ponerme este por toda la cara, después me pongo el eucalipto en los ojos. Esto es un poco el hidrolato perfecto para los ojos. Te quita las ojeras de la mañana, te lo refresca y te saca toda la caquita que te puedas tener en los ojos por la mañana. Esto es lo mejor que puede existir para los ojos. Puedes tener el ojito así y por la mañana te echas esto y es como... Increíble. Por la noche me pongo este. ¿Cómo se dice esto en español? Traductor, traductor, traductor... Traductor, traductor, traductor... Traductor, traductor... Traductor... ¿Sabio o oficial? No. Pues esto, que en francés se dice socio-oficinal, no sé cómo dice en español, sabio-oficial... Esto de aquí es el hidrolato perfecto para el acné hormonal. No miento, esto es real y funciona. Yo he recibido estos productos hace cuatro días y los granos que tenía en la cara se han ido. Del pedazo de granón que está ahí a punto de reventar, nada, ya está todo lisito. Y es que, es que haces a esto. Comprada al sabio oficial. Por la mañana me he hecho serum de ácido hialurónico con Fucocert. ¿Qué es esto, Shinji? Un poco complicado estos nombres. Que os voy a decir si el ácido hialurónico está por todos lados. Pues esto es un concentrado de ácido hialurónico. Lo que yo hago es añadir un poquito de Fucocert al serum. El Fucocert es un activo cosmético que se compra en la página. Esto es un activo que te va a hidratar todavía más la cara. Esto es totalmente, súper, mega, extra, hidratante. Junto con el serum yo te puedo prometer que tienes tu cara hidratada durante todo el santo día. De aquí hasta tres meses hacia adelante. Pero bueno, te lo vas poniendo cada mañana, como yo. Y todo mejor. Yo os puedo decir que así que me pongo esto. Nunca noto la piel estirada. Y mira que ahora empieza a hacer frío un poquito. Pero la piel joven, siempre joven. Esto es un combo... Yo me casaría con ellos ahora mismo. También os digo que esto solo funciona. Lo que pasa es que yo soy un poco así de que cuando voy comprando digo ¡Hostia, qué guay! ¡Hostia, qué guay! Al final me lo compro todo y hago mezclas extrañas. Pero... Y para el serum de la noche utilizo este de aquí. Que es el Elixir Floral de Elixir Italien. Que vamos a volver al traductor, traductor... Para saber cómo se dice esto. Doctor, traductor... Cómo se dice esto en español. Elixir Italiano. Hellicraise Italiano. Por eso. Algo italiano, ¿verdad? Qué guay el traductor, me encanta. Es genial, ¿verdad? Nos ayuda un montón. Sobre todo en los trabajos del colegio, que no traduce una mierda. Pero bueno... Pues esto de aquí es básicamente una mezcla de flores. Incluso tiene un poquito de ano. Es un Elixir Floral que yo me lo pongo por la noche con dos huevitas, basta. Esto viene así. Mira qué mono, mira qué mono. Y con esto tienes tu cara suave, ¿no? Lo siguiente de suave. E hidratada para aquí y para entre tres años. Es una entidad excelente. Huele bien. Así que os voy a decir, esto parece un anuncio publicitario. Va genial para el acné. Para mí me va genial porque yo tengo la piel muy seca, muy sensible. Y esto, para hidratar, es que es como oro en botella. Después de esto he comprado una crema de noche, que es esta de aquí. Es la crema de noche con ácido hialurónico, o sea, un poquito más. La realidad es que yo quería comprar esta crema para día y para noche, pero es un poquito demasiado consistente para ponérsela de día. No absorbe completamente la cara, entonces prefiero ponérmela de noche ahí, como si fuera yeso en la cara, me quedo blanca. Y por la mañana te levantas con una nueva piel, pareces a otra persona. Otro DNI te podría andar. Tiene un montón de cositas que la hace una base neutra. La puedes usar así como crema de noche o de día, así tal cual como está. O le puedes añadir tus activos. Y a la misma página te sale como recetas. Según la piel que tú tienes, te puedes comprar esta crema, añadirle esto, añadirle esto, añadirle esto, añadirle esto. Y todos esos productos están en la página. Y te dice cómo hacer la receta misma de tu crema para que te vaya lo mejor. A mí me encanta cómo está hecha ya, me parece que es súper hidratante. Tengo que decir que mi novia también me la roba, para que veáis que es genial, para que un hombre te ponga crema. Tiene que ser fabulosa, ¿no? Sí, tiene que ser. Hasta aquí los productos que yo uso como rutina. Ahora os voy a enseñar un poquito los extras que me he comprado para ocasiones. Ya no se puede presentar el árbol de té. Y si no lo conoces, esto es la nueva maravilla de tu vida. Cuando conozcas esto no vas a querer utilizar otra cosa. Cuando te salga un señor grano, este es tu asesino. Basta una gota de esto encima de tu grano para que al día siguiente esté prácticamente asesinado, aniquilado. Esto es aceite esencial, o sea, es puro. Cuidado de no poneros por toda la cara chorreante porque vais a quemar la cara. Un poquitito en el grano y se finir. Yo lo que hago es ponerme el aceite de árbol de té en un algodón y le pongo un poco de hidrolato de limón y me lo dejo en el grano así. Yo le llamo el matagranos. Y espero hasta que me pica y me lo quito y digo, good job, ya está hecho. Y el día siguiente, normalmente, si no es muy grande el grano, desaparece. Me he comprado polvo de ortiga picante. Y me diréis, ¿qué es esto, tía? ¿Qué es esto? Pues polvo de ortiga picante. Pica la nariz, ¿qué? Para que vean. Básicamente esto es buenísimo para la cara y buenísimo para el pelo y buenísimo para las uñas. Yo lo he probado en las uñas, aún no tengo resultado. No lo he probado en el pelo porque digo, me han mandado una cantidad... No es que yo haya usado esto, ¿eh? Es que me han mandado esto. Y digo, si me lo pongo en el pelo mañana ya no tengo más. Entonces lo uso únicamente para la cara. Lo he probado ayer y es que te deja la cara que podrías esquiar encima de tu cara, de lo suave que está. Es un poquito rara esta comparación, pero es que realmente podrías hacer rally en tu cara de lo resbaladiza que queda y bonita y limpia y purificada. Hablando de polvos, pues también me he comprado el polvo de naranja. ¿Qué pasa? Que en mi opinión súper personal me huele fatal. Es que huele mal, tío. Me huele mal, me huele muy mal. Me huele como a naranja, pero demasiado, no sé. En fin. Pero te da buen espíritu. Cuando te lo pones, te lo sacas, luego te queda la cara bonita, así como iluminada. Mola. Es purificante, te deja la piel limpia. Dicen que también te sirve para hacer shampoo y cosas así, pero eso lo bueno es que viene muchísima cantidad de esmerato. Así que bueno por probarlo. Y lo último que he comprado en calidad de polvos es arcilla roja. Me encanta la arcilla verde, blanca, rosa. Pero la roja me gusta mucho porque te deja como la piel más con color, pero no rojo, no como más brillante. Y pues te purifica, repara y muy útil para las cicatrices. Me encanta. El aloe vera para mí es la mejor invención que hay en este mundo y lo mejor es que en esta página, aparte de ser barato, es totalmente natural y biológico. Yo he comprado este de aquí la primera vez, me compré este de aquí, que es el grande, que lo tengo casi terminado. ¿Qué pasa? Y yo dije, hostia, como lo tengo así medio terminado, voy a comprar otro para rellenar, que no sea muy grande, pero tampoco muy pequeño y cogí lo que yo pensaba que era la mitad de este, pero me han traído este de aquí. ¿Qué hago con esto? No lo sé, pero bueno, en principio como te pones un poquitito. Y te cubren la cara y el cuerpo entero, pues me puede durar tres meses fácilmente. ¿Qué os voy a decir? Aloe vera es súper hidratante, protector, antiedad, nutritivo, todo el aloe vera debería ser pan de cada día. Después lo que me he comprado es hueso de oliva triturado. Es el centro de la oliva, vaya, esto tan duro, pues lo machacan y se hace un súper exfoliante natural. ¿Veis? Esto lo mezclas con tu aceite vegetal de almendra, de oliva, de aguacate, lo que te dé la ganas. Lo mezclas, te haces un exfoliante normal, te lo sacas y es súper natural, es súper barato, dura un montón. ¿Qué mejor? Y por último, de los últimos, me he comprado, porque ha sido un poquito pija, esta base de tez rosada. Creo que lo he traducido bien esta vez. Esto básicamente yo me lo compré con la idea de reemplazar el colorete, porque ahora estoy cambiando todos mis productos de la cara a natural, estoy cambiando también mi alimentación a natural y ahora también quiero poquito a poquito, poquito a poquito, a mi subecito. Estoy intentando cambiar también mis productos de maquillaje a cosas naturales. Es difícil encontrar maquillaje natural que vaya perfectamente con tu cara, entonces estoy empezando poquito a poco, quiero probar los productos de maquillaje que hay en la página, lo que yo quería era mezclar esto con mi crema de día, para hacer como una BB cream natural, echarlo en la cara y estar un poquito más iluminada, ¿no? Un poquito más iluminada y más bella, más todo, pero es súper oscuro, lo veis, está un poquito oscuro para mi piel, entonces me queda un poco oscuro, no se mezcla bien con la crema, entonces lo que voy a hacer es usarlo como colorete natural, así un poquito y para hacer semáforo, pero bien, esto es con óxido de zinc, está hecho con esto y el zinc es genial para el acné. Yo antes me tomaba pastillas de zinc en una herboristería y me iba muy bien para los granos, me iba bien durante una época hasta que mis granos conseguían luchar contra ello, pero el zinc va muy bien para los granos a nivel natural y eso tiene el zinc, o sea que the best, es que yo solo os presento cosas buenas aquí, esto es un canal de cosas buenas. Así que ya está, me encanta compartir esas cosas naturales, pienso que es lo mejor que hay en el mundo y hay que empezar a luchar contra los productos de mierda que meten en unos productos que luego van en nuestra cara, pienso que hay que invertir en las cosas que nos ponemos en la cara y lo genial de esta página es que no tienes que invertir mucho, ya os digo, todo eso que me he comprado me dura unos 3-4 meses y 50 euros que me he gastado y os prometo que funciona. Llevo con acné desde mis 17 años, ahora tengo 23, no, que te lo parece que tengo 23 años. Es difícil luchar contra esto, no siempre es tan fácil quitarnos, es un complejo muy grande, pero hay que tomárselo como por actividad con buen humor y saber que hay soluciones, siempre hay una solución adaptada a todo el mundo. Yo esto de momento me está yendo muy bien, así que la quería compartir por esto, veremos dentro de un par de meses cuando haga el antes y el después y un poquito cuando acabe estos productos, que tal me han ido, pero estoy segura de que bien, igualmente hay que ser positivos en la cabeza para que se note por fuera. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por haberme visto, espero que os haya gustado. Os voy a dar una super idea que podéis hacer y es gratis y es super fácil de hacer y os va a leer la vida y es suscribiros aquí. ¿Veis este botón? Pues si le das ahí, mañana en vuestra puerta vais a recibir un billón de euros. En serio, tú dale ahí, espera mañana y verás. Ah, y si le dais este super like que tenéis aquí, seguramente me hagáis muy feliz y con muchas ganas seguiré haciendo estos super vídeos para vosotros. Así que tenéis dos super opciones que elegir. Hacerme feliz, ganar un millón de euros. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Hay que comer sano, pero de vez en cuando nos silla que no falte.